No te importa el dinero, solo yo, y por eso más te quiero, te preocupas por mí, tú estás pa' mí, por eso cuando te desprogramas, tú me desprogramas, tú me desprogramas, tú me desprogramas. Crear cosas buenas, la envidia que nos brotó de los poros por los cuerpos HOT de Luz García, ha creado los cuerpos FOSS 2012, y también, si Dios quiere, la semana que viene, los cuerpos FAT 2012. Pero vamos a iniciar con nuestro conteo, buscamos bastante, nos destemillamos buscando. ¡Conteo! Además, tú sabes que siempre te conteo, hay que incluir redes sociales, también mucha gente nos dio ideas, y todo el cuento, y tenemos ya una lista aquí oficial de los cuerpos FOSS. La macamos, vamos a colocar en la página también, para hacer una votación, para colocar los que falten en esta lista de 13. Ah, perfecto. Vamos a iniciar en orden creciente, de la número 1, la primera de los cuerpos FOSS 2012 es... El primer cuerpo FOSS, Yanira, la exclusiva. ¿Por qué el cuerpo FOSS? ¿No lo explique, Enrique? Más ñoño y me mato. Hay otra foto de Yanira, la exclusiva. ¡No! ¿Eso se llama Jartura de Arroz? No, es un cuerpo indisciplinado. Este es un cuerpo de arroz. Vamos a ver nuestro segundo cuerpo FOSS, Karenja Posh. Yo estoy mal. El segundo cuerpo FOSS llega a por donde es un cuerpo FOSS. No, 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 dime que esa es mentira, no. Es el auténtico cuerpo FOSS. Ay, está peor todavía, pasa la otra. Tenemos, miren, ahí está volviendo. La banquera FOSS, mi amor. Ay, perdóname tú, Lile, pero tienen que ponerlo en número 1 de cuerpo FOSS. El orden de los factores no altera el producto, ¿ok? Usted tiene derecho a escoger su cuerpo FOSS, pero en la posición, no importa el lugar. En la posición, Michelin patrocina. En el personaje número 3 tenemos A. Indiscutiblemente. De Toño Rosario, hace que a los perros se les haga la boca agua. Un hueso. Porque parece un hueso para roer. Afecha. Y yo creo que él, a pesar de mantenerse sumamente delgado, no es un cuerpo para nada atractivo. Ni un gordo, ni un flaco tampoco como este. Sí, no necesariamente tienen que ser gordos. Sí, correcto. Este es un cuerpo FOSS. Cuatro cuerpos FOSS que lleve. Ay, mi prenda querida, tan ancha que era. No, ya va, ya va. Este es el plasma que está muy bien. No, el cuerpo FOSS es Daniel, la raqueta, o Yagna. No, mira, el sarco estaba ahí en la cocina y quería abrir la nevera porque tenía hambre, ¿no? No, es Daniel con el plasma enfrente. No. No, Daniel estaba alucinando. Se inyectó droga y pensó que estaba, estaba, iba, se dirigía a la nevera negoca. Es Daniel con el plasma enfrente. Y dijo, oh, no, es Yagna. Ah, Yagna Tabárez. Es la lámpara. Pero entonces quiere decir que los dos son cuerpo FOSS. No, es el cuerpo en el supernado. Pero para que tú tuvieses sentido, vamos a ver la siguiente cuerpa FOSS. Oh, mi amor. Este señor, hermano, es un cuerpo, yo diría, mata pasión. Ay, Miguel Cés, pero lo único. ¿Pero tú sabes que esos son atractivos de ellos para los que yo hacen, señores? No, la toca. Porque la gente se burla de la fealdad. Es verdad. Es verdad. Él tiene esa barriga así, se la deja crecer y come mucho arro para hacer lo que él hace. Sí, sí, sí. Porque si no, no gana tanto. Porque de pena y lástima. Sí, por eso el cuerpo es FOSS. Pero realmente, Karen, te voy a decir algo. Un verdadero comediante no utiliza su cuerpo ni su grasa además para hacer reír. La comedia es ingenio. Por eso su cuerpo FOSS es, mi amor, de pronóstico. Vamos. Oh, my God. Este es un cuerpecito que entraría más bien en la categoría de FAT, de grasa. Oh, sí. O de cuerpo mondonguense también, de mondongo. Puede ser, calduo. Sí, con Carolina. Ve, ya Carolina sin duda es un cuerpo FOSS. Vamos a ver quién quiere ser también. Porque lo quisiste, porque lo pediste. Pachá, tú también eres un cuerpo FOSS. Totalmente. Pachá es uno de los cuerpos más de... Uno de los cuerpos más de... ¡Ay, no, piso! Lo más increíble es que él es tan descarado. Diablo, me dieron más. Y él se sube en la camisa de descarada y lo muestra... Vamos a respetar. Diablo, parece un chicharrón con pelo. No, él parece un chicharrón con pelo, no. Él parece un... Mira la cara de cerdo que tiene... Él es un chicharrón con pelo. Porque él está relleno, está relleno. Sí, un marrano, un cerdo con síndrome de Down. Vamos a ver. Quizá también estés en esta lista, veamos. Porque el público te aclama, Torito. En tus funciones arroceras de cocina, nadie te gana. Tiene su barriguita cómoda. Chequea la siguiente. Vamos a ver la próxima. Chequea ese cuerpo. Se forciera, estamos cocinando arroz también. Es verdad. Uy. Ahí estamos viendo otro cuerpo, Fox. Ay, no. Ella es Juliana O'Neal. Juliancha. Juliancha O'Neal. Ay, sí, tiene tu problema de la tiroides y tuvo cáncer. Deja tu cáncer. Atento a la tiroides, hermano. Ajá. Veamos otro cuerpo, Fox. Fox, gracias. Bebeto, él es el quemarriba Gloribel, el productor y dueño del Poder de las Doce, que contrató a Carole Gallero, que estuvo aquí, ahorita en el TV3. Bebeto, fuerte que has tenido dinero en tu vida, porque si no fuese el virgen aún. Fox. Porque tú lo pediste, quizá puede hacer también un cuerpo Fox. Veamos, ¿quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? Este cuerpo de lápiz, Sancochá, Pazá, es también un cuerpo Fox. Sí, indiscutiblemente. Sí, definitivamente. Ahí va a haber un cuerpo Fox total. Este es el último de los cuerpos Fox, Giovanni. Queda uno más. Tito Swing, también en la lista de nuestros cuerpos Fox. Sobre todo, con ese interior, mata pasiones, mi amor. ¿Y por qué se bañan con ropa interior? Ese cuerpo, maleducado, indisciplinado, esos cuerpos. Ese cuerpo ñoño. Bueno, ahí están los cuerpos Fox. Atención, a través de Twitter, aceptamos sugerencias con cualquiera de nosotros. A través de Twitter, la página web cirqueros.com nos pueda dar una sugerencia. Atención, a través de Twitter, la página web. Pica, 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 seco. Pica, pica, pica. Rito. Pica, pica, pica. Seco. Pica, pica, pica. Cuidado con las mujeres ajenas te's cuidado. Ay, papá. Cuidado con las mujeres ajenas te's cuidado. Que lena te pica. Que están picaos, que lena te pica. Que están picaos. Era la vecina de...